Jonathan Viera Se van acercando, viene una oportunidad clara Este se abre espacio, puede ser una oportunidad ¡Está gol! ¡Gol! No hay quien detenga este equipo, se coloca ya en puestos de ascenso Matemático, y le quedan tres fechas nada más Un gol que llega gracias al captain de estos players Y vaya que pedazo de golazo, ¿y en qué momento?